Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio de Darica, Chile. Bienvenidos al Noticiero del Profe, tu noticiero del jailbreak. En esta oportunidad les quiero agradecer a más de la mitad de las personas que ven los videos que están suscritos. Y quiero agradecer también porque más que los suscriptores son las visualizaciones lo que toma en cuenta YouTube para estar recompensando todo el trabajo que se hace desde este lado de la cámara. Así que muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que algunos han esta semana considerándome a través de donaciones de PayPal. Tú sabes que el enlace está allí en la descripción si quieres realizar alguna. Y si no quieres o no puedes, bueno, no te salten los anuncios. Mira la publicidad hasta que esta termine, que es otra forma de estar retribuyendo el trabajo de todos tus youtubers favoritos. Y si también no lo vas a hacer, bueno, ve el video de corrido sin pausas hasta que este termine. Se vienen buenas noticias ahora. Así que comencemos. Atención porque lo que vamos a ver ahora, por el motivo probablemente por el cual tú entraste a ver este video, viene hace tres días la noticias y el fundamento para que puedas entender todo lo que vamos a ver ahora es este video. No te lo puedes perder. Anda a verlo y después regresa a este. Pero si ya lo viste, continuemos. Brandon Asad, finalmente, este hacker del equipo del Proyecto Cero de Google, finalmente liberó la vulnerabilidad en lo que todos estábamos esperando. No sabíamos, pensábamos que iba a ocurrir en tres semanas más, pero lo liberó. De hecho, ya está disponible para descargar ahí en el blog del Proyecto Cero de Google. Y bueno, vemos acá a Jonathan Levine, que su nombre es Morpheus, que es un hacker muy conocido en el mundo del jailbreak, que ya en su tiempo hizo herramientas, estuvo apoyando, pero ahora enseña a las personas a hacer jailbreak, es decir, está a otro nivel. Está escribiendo hasta libros que se los manda a los desarrolladores famosos. Y él viene y dice, wow, hace tiempo que no encontrábamos con una persona de este tipo. Hoy en día, contar con alguien como Brandon Asad, que encuentre una vulnerabilidad tan grande que se la mande a Apple y después más encima recibe su dinero de recompensa y después la anda liberando al público, te pasaste bien el agradecimiento. Y vemos acá a Ahmed Aldeab, que se puso a probar de inmediato todo lo que es este exploit, que si bien genera allí una aplicación que luego me reinicia el dispositivo, a algunos parece que este es el reboot, no es la gran cosa, tenés que estar apagando y encendiendo el dispositivo, pero créanme que es la base fundamental para construir todo este exploit. Y este mapa mental yo se lo mostré también en ese video anterior y ya nos encontramos donde están esos cuadros verdes. Ya fue liberado todo lo que es el exploit, la herramienta se viene segura, hay que estar en el iOS más alto compatible y es iOS 13.3. De hecho, es tan grande este exploit que Apple Drive estuvo hablando de que Fields Escape, este tweak que nos permite ver las carpetas ocultas ahí de iOS, también se va a estar actualizando, como dice acá, hasta iOS 13. Entonces los dispositivos A12 y A13 tienen que irse lo antes posible, as soon as possible, bajar hasta iOS 13.3. Y los demás dispositivos, todos tienen que subir. Eso es lo mismo que estuvo realizando Point 21 porque no se ha quedado quieto, empezó a hacer las tareas y empezó a adelantar trabajo hasta antes que se fuera liberado este exploit y ya ha estado avanzando bastante, ya ha generado algunos cambios, algunas cadenas que ha estado modificando, actualizando, para que este jailbreak de los dispositivos A13 y en iOS 13 sea lo mejor posible. Y él menciona acá de que la prioridad va a estar puesta en los dispositivos A12 y A13, es decir, que Uncover probablemente va a salir primero para el iPhone XS, XR, 11 y 11 Pro. Pero tranquilos, que él promete que todos los dispositivos van a ser actualizados hasta iOS 13.0 y 13.3. Eso significa que si tú estás en iOS 12.4.4, iOS 12.4.5, si estás en iOS 12 algo y no hay jailbreak, tienes que subir hasta iOS 13.3. Entonces, si es que quieres este jailbreak, si no, bueno, tu dispositivo ya tiene el jailbreak de CheckRain, no tienes de qué preocuparte. Y aclara él acá de inmediato de que su jailbreak va a ser semi-anteter, eso quiere decir que si el teléfono se apaga y se enciende, hay que hacer el jailbreak otra vez para reactivarlo. Y eso cada vez que el teléfono se apague o se descargue, es un proceso que hay que estar realizando, bajando la aplicación de CheckRain, quizás de una tienda online o instalándola en el computador, pero si se apaga, hay que reactivar el jailbreak otra vez. Uno de los consejos que entrega K.21 es de que tienen que estar desactivando las actualizaciones automáticas de iOS y estar guardando los SHSH. Y respecto a las actualizaciones de iOS, Alexón Rivera me estuvo etiquetando en esta publicación porque le pareció curioso de que como aparece en esta captura se le haya descargado iOS 13.3.1 a pesar de que él tenía activado ahí la respuesta en no. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Apple lo va a descargar igual, no lo va a instalar, que es distinto. Si no le gusta, bienvenidos a iOS, así es la cosa. Y para aquellos que no tienen jailbreak, la manera que tienen que hacer para desactivarla simplemente tienen que ir a los ajustes de su dispositivo, ir allí a General y a donde dice Actualización de Software, tienen que marcar ahí donde dice Actualización Automática, tiene que estar desmarcada su opción. Si la tienen marcada después, sin Yori. Entonces, desmarcar la opción. Y si es que se llega a descargar en tu dispositivo, tienes que ir hasta donde dice allí Espacio en iPhone e ingresar. Y ver acá, mostrar todo y buscar ahí en los primeros de la lista si es que está descargado iOS. Y si llega a ser así, supongamos que ese es iOS, tienen que darle allí a eliminar de su dispositivo porque va a estar allí guardado. Y tienes que eliminarlo porque además cuando vas a hacer el jailbreak, si está guardado esa versión allí, te va a dar problemas. Así que Arturo Corona, un saludo para ti. Él me preguntaba si es que había algún perfil para poder instalar. Ya no hay perfiles, Arturo. Esta es la manera en que habría que hacerlo. Y bueno, cuando tienen jailbreak, ustedes simplemente instalan otra disabler y se olvidan. Este tweak funciona. Incluso cuando el dispositivo está sin el jailbreak funcionando. Es decir, si se apagó y se encendió y no está con jailbreak, aún sigue funcionando porque la modificación es ultra profunda la que hace este tweak. Y sobre los SH, SH, un saludo también para Gia Blinds, que me estuvo consultando para guardarlos ahí en su dispositivo A12, que se encuentra en 13.3. Y bueno, el tutorial yo te lo voy a dejar allí, Blinds, para que lo puedas encontrar cómo realizarlo en ese dispositivo. Y los demás, inferiores a los A12, les dejo este método que se llama TSABERDOL, el tweak, que lo que viene a hacer es bajarlos de manera automática. Puedes añadir varios dispositivos hasta los de tus amigos, de tus familiares, y lo hace todo ahí. Cada vez que sale una versión de iOS, te los va a guardar allí solito. Y en realidad hay un montón de métodos. También les voy a dejar este de Telegram. Telegram lo hace. Imagínate, ¿cuándo WhatsApp va a hacer esto? Nunca. Con Telegram, con ese cliente de mensajería instantánea, lo puedes lograr incluso los dispositivos A13. y bajando los SHSH, atención, de las versiones beta de iOS. Y mi consejo es el mismo que hace cuatro días atrás. Todos los dispositivos tienen que estar instalando. Ahora iOS 13.3 tienen que hacerlo. Y todo lo que estoy seleccionando, y en realidad todas las máquinas tienen que hacerlo, porque algunos tienen sus dispositivos que son compatibles con CheckRain. Y mi consejo es, suban hasta iOS 13.3. Y ahí pueden estar incluso ustedes probando. Voy a estar un rato con CheckRain, a ver lo voy a desinstalar, me voy a ir con Uncover. Pueden darse ese lujo. Y para poder instalar esa versión de iOS 13.3, y no perder su información, te voy a dejar todo este tutorial. Y si van a estar utilizando las copias de seguridad, y si alguna la hicieron en iOS 13.3.1, y la quieres ocupar en iOS 13.3, no te va a dejar iTunes, pero con este método yo te muestro cómo poder estar haciéndolo, y allí conservar toda tu información personal. Y si vas a restaurar, varios van a estar descargando lo que es el IPSW, ¿cierto? Ese archivo que es el instalador para estar bajando iOS. Y tienes que identificar su dispositivo, es de China, es GSM, es Global, es CDMA. Y en este tutorial te muestro cómo hacerlo. Y la seguridad que tenemos para descargar también estos archivos, es que mientras estén en verde, no va a haber ningún problema con los servidores de Apple, lo vas a poder bajar. Así que, bájalo y aprovechalo cuanto antes. ¿Por qué también existe esta urgencia, de estar instalando iOS 13.3? Porque Apple ya dejó de firmar 13.3, pero, en TVOS, en el sistema operativo, del Apple TV, y ya dejó de firmarlo al menos para un dispositivo. Entonces, esto nos estaría dando luces de que Apple, en cualquier momento, deja de firmar 13.3. Antiguamente, Apple lo hacía los lunes. Lanzaba versiones de iOS los lunes, y luego las dejaba de firmar también ese mismo día, el primero de la semana. Pero de un tiempo, esta parte se ha vuelto tan impredecible, que prácticamente puede ocurrir allí, en cualquier momento. Y para aquellos que digan, ah, no importa, yo voy a subir con los SHSH. Yo soy un experto en Future Restore. Yo no tengo ningún problema. Bueno, si tú sabes usar Future Restore, este mensaje es para ti. Tienes que saber de inmediato que la ZEP de iOS 13.4 no es compatible con los iOS inferiores a 13.4. Eso quiere decir que si llega ese bendito día, donde 13.3 se dejó de firmar, está en rojo, y también se deja de firmar 13.3.1, y tú vas con Future Restore, y quieres usar The Latest ZEP, la última ZEP, o incluso manualmente, buscar alguna inferior, no te va a servir, porque ninguna se está firmando, y no vas a poder estar utilizando Future Restore. Y si tú no conoces ese programa, y no lo sabes usar, y dices, no, no importa, me voy a arriesgar con él, y si algo llega a fallar, vas a tener que subir a iOS 13.4, donde Jailbreak probablemente no va a haber en muchísimo tiempo. Por eso, todos tienen que irse ahora a 13.3, aunque tengas Jailbreak en iOS 12, sube a 13.3. Ahora, si yo no menciono esto, una parte de mí se siente mal. Me llaman Kai, y está diciendo que está intentando instalar Uncover con 3Utool, y no está funcionando, y es porque la aplicación de Uncover también ocupa un certificado empresarial que viene a ser como una especie de tienda online que funciona a través de ese programa que corre allí en Windows, y como se los pillaron y los revocaron, tienen que estar conscientes que cuando salga este Jailbreak en 13.3, va a ser una de las penurias, pesadillas, o malos ratos que va a tener que uno estar viviendo. Por eso, este método hasta ahora está funcionando, y es el que yo les recomiendo tanto para Windows como para un Mac OS, y puedes instalar prácticamente cualquier Jailbreak o cualquier aplicación en formato IPA y estar corriendo allí con total normalidad. Porque sí, las tiendas online van a fallar ahora más que ni. Ahora, ¿será que .21 también va a estar listo para todo este desafío de los chips A13 y A12 en iOS 13.3? No sabemos. Pero por otro lado, en la vereda de al frente, tenemos a este developer que mostró su iPhone 11 Pro Max que se encuentra en iOS 13.3.1 y le realizó el Jailbreak. Y no solo ello, en este mismo video muestra de cómo está funcionando allí Cydia, esta tienda de Twix, este gestor de paquetes que sigue realizando todo este trabajo es porque yo creo que lo va a liberar. Nadie que encuentre una vulnerabilidad para venderse la Apple anda entalando Cydia. No encuentro la vulnerabilidad y la libero, así como lo hizo Brandon Assad. Él no se va a poner a hacer un Jailbreak, son otras personas lo que hacen. Pero este usuario encontró el Jailbreak y aparte está trabajando allí en Cydia. Así que es probable que él también la libera. Así que otra opción más para nosotros, los beneficiados, somos los usuarios porque el abanico se extiende de las opciones que tenemos para recibir otro Jailbreak. Y Coolstar no podía faltar en un video como este. Él mismo estuvo hablando de que todos los dispositivos a 12 estuviesen guardando sus SHSH de iOS 13.3. ¿Por qué? Porque estaban teniendo problemas todo lo que es el sustituto en iOS 13. ¿Qué es esto del sustituto? Bueno, en palabras simples está el sustituto y el sustrato que son dos técnicas, dos métodos, dos lenguajes de programación, dos metodologías para que los tweaks funcionen. Todos los tweaks pueden funcionar con sustituto o todos pueden funcionar con sustrato. Pero hoy en día el que está ocurriendo en Siria con CheckRain es el sustrato. Pero él creó sustituto y él es de la idea de que simplemente hay que estar ocupando el sustituto. Pero él empezó a hablar acá de que si llego a liberar una herramienta para iOS 13, bueno, dice que es semi-anteter, es decir, que si se apaga y se enciende hay que hacer el Jailbreak allí otra vez. Dice que probablemente va a ser para los dispositivos que son hoy en día compatibles con CheckRain. Entonces, ¿de qué está hablando él acá? Está generando toda una herramienta de Jailbreak. Bueno, y luego después de este tweak unas horas después dice que el sustituto ya lo arregló. Está corriendo sin ningún problema en iOS 13.3 y vemos esta captura de pantalla donde se puede ver este tweak Color Banners que está corriendo allí en su iPad que tiene CheckRain, que tiene Xilio instalado. También está en Xilio Beta, Filsa y New Term. Entonces, lo que se puede entender es que él está haciendo de que Xilio funcione de manera correcta allí a través de la herramienta de CheckRain. ¿Será que lo va a liberar en una herramienta? No lo sabemos. No podemos poner las manos al fuego con Coolstar. Tanto como lo hacemos con Point One que está decidido a estar haciéndose jailbreak y estarlo allí liberando. Y lo que recomienda finalmente Coolstar, adivinen qué es. Coinciden varias cosas de las que ya he sido mencionadas en este video. Por ejemplo, dice que me gusta la basura y qué tanto. ¿Por qué? Él lo dice de esta manera. No es tan delicado, pero dice que si se encuentran entre iOS 13.0 y 13.2.3 es como quedarse en la basura. De hecho, es lo que él mismo empezó a hacer en su dispositivo ahí a 12. Cómo está trabajando en iOS 13.3. Ya subió ahí su dispositivo principal es decir todo se está yendo a 13.3 porque parece que este hombre allí va a estar liberando algo pero parece que también puede que le llame la atención lo que liberó Brandon Asad y él también se ponga a hacer una actualización de Quimera aunque él dijo que no le iba a poner Quimera ningún nombre similar que él los va cambiando jailbreak tras jailbreak su primero fue Electra luego Quimera ahora va a venir otro con otro nombre probablemente lo va a liberar y también se entusiasme pero si no lo hace sabemos que ya contamos con este developer que también está trabajando y es la herramienta y es nuestro siempre fiel la vieja confiable Point One el líder de Uncover y la pregunta vendría a ser entonces ¿cuándo estaría listo todo esto ahora? y ahí habría que simplemente seguir armándose de paciencia ya lo peor ya pasó chicos se encontró la vulnerabilidad fue liberada ahora se está trabajando en ello entonces más que nunca tengo que estar en iOS 13.3 y bloquear las actualizaciones automáticas como se las mostré ahí hace un rato y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta dejar ahí algún comentario tú sabes que yo te respondo a ti de esta manera YouTube le va a estar recomendando todas estas noticias para que más gente se entere que tiene que estar subiendo a iOS 13.3 ¿cuántas veces ya he hecho eso en este video? pero bueno sería todo en esta ocasión se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!